Música Realizando en este momento el segundo desfile de la feira de la piña de 2023 Gracias por ver el compañero, cuando ya vemos a todos estos ambulantes que se vienen acercando porque ya el paseo, o sea los carros elevóricos ya se encuentran cerca y pues esperando que también sea igual de rápido que la vez pasada que hubo un orden y no hubo tanto, pues se tardaron en entrecargos lególicos Pues sí, ahorita sí hubo un poco de retraso en la salida y pues yo creo que ya mucha gente está esperando desde hace una ponentura que este carro pase y pues que sí, como dice Tini, que sea pues fluido para que también la gente disfrute entre carro y carro y pues esperando, esperando ya la gente aquí el ambiente que se va a presentar aquí en Noma Bonita, Oaxaca, en donde se está llevando a cabo este segundo paseo de la feira y pues agradeciendo, como dice Amado y también a nuestros patrocinadores voy a dar los carros, la alegría que vienen, las comparsas que van ya por mucho tiempo participando y pues ya vemos por ahí ya... Ahí vienen ya los carros alegóricos, también agradecemos a Pueños Asados Chucho, a Inmobiliaria Vázquez, también que es patrocinador de este espacio Casa Hernández, también muchísimas gracias, también a Bar, el Zorrillo que ese Zorrillo está medio raro, que sería Rinconcito Oaxaqueño también Búfalo Alitas y Snacks, también le mandamos un saludo gracias Farmacia del Pueblo y Dental Alex, también muchísima gente que se ha sumado a este proyecto, muchísimas gracias les agradecemos de todo corazón que nos den la confianza de estarse publicitando con nosotros de cuatro medios de comunicación, éramos como 15, y no más que éramos cuatro al final éramos un montón de compañeros, ya estamos nada más al punto de noticias Estación Medina, Gamboa Noticias y de pocas del buen amigo Amaury, Notri Solution, Unidad Médica San Ángel muchísimos patrocinadores que confían en nosotros gracias, muchísimas gracias y los que no quisieron confiar, pues también gracias, les agradecemos mucho de bien donde vengo de la ciudad de Córdoba claro que sí, soy destinario de la ciudad de México vivo en Querétaro, soy de todos lados ando viajando por todo el mundo mundial así como quien dice, fallaseando, ando por la vida excelente, poniendo nuevamente a la feña de la piña así es, nuevamente el año pasado estuve aquí con ustedes, gracias a Dios y fue un gusto estar aquí, después de 43 años de que me fui de aquí, de la madurita soy yo, ahora sí como quien dice, el hijo prúdico gracias, adiós, los quiero saludos, saludos, saludos gracias allá en los controles de las oficinas y estudios de entorno también saludos otra vez de Telecarly, de Lomo Bonita y José Azueta es una transmisión que llevamos en conjunto los medios de comunicación los comunicadores unidos de Lomo Bonita, Oaxaca en torno de Poca, al punto Noticias de Camboa Noticias y Estación Medina saludos gracias, para que la gente se acerque a él y tomársela a todo el recuerdo y él es de Lucía, creo que es una buena decisión también, que estén más cerca del pueblo tenemos que sigan hasta acá para que a veces podamos lograr este recuerdo así es, creo que es una idea muy buena de que se pasaron para seguir caminando y lo más importante, luciendo su casa y pues también un agradecimiento a la policía el primer paseo, pues le hicimos la invitación a que retiraron los carros y efectivamente se ve mucho mejor la calle totalmente despejada y pues el agradecimiento también a la protección civil por ahí anda también por allá vemos al ganador ¿cuánto fue de premio? 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 ¿como eso te regresa con las taquizas? bueno, ahora voy a empezar a paquizas de premio, ahora voy a empezar a despejarle gracias y por eso, hoy vamos a empezar a visitar y estamos al ganador del Paco Club el alumno de la Universidad de Costa Rafa El día de ayer se llevó a su lugar dado a este concurso, y es la primera vez que ha hecho este comienzo en la feria, en la feria, en la feria, porque ya la violencia del año pasado, a ser con mayor tiempo, pero en este año, en la feria, 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 la policía, y en la feria. Creo que por eso está recibiendo un poco de los vecinos, porque efectivamente, la corte real, viene caminando. Por ahí estamos viendo ya, en estas imágenes, viene caminando por ahí, el pasodero real, viene ahora de rojo hasta cabello, trae rojo. Vemos a bien, a la princesa, que viene con un vestido en color amarillo, y naranja, exactamente. Así que vienen por ahí, caminando, y tomándose fotos, eso también, bueno, le gusta a la gente, porque ellas pueden acercarse precisamente a la gente que las apoyó, a la gente que les dio un peso. Recuerden que en esta ocasión, fue por aportación económica. Entonces, ellas pidieron por ahí, el apoyo a, fue sus partidos, a su familia, al pueblo en general. Y, pues, el día de hoy, viene conviviendo precisamente con el pueblo de Olamo, Mojita, Guajara. No, les voy a saber, la de Blanco, que es princesa, es la princesa. Aquí es, la reina, es la que viene de amarillo, María Fernanda. La que viene María Fernanda, exactamente, completamente de amarillo. Aquí viene su princesa, Lesslie Cabrera y Josefania Romero. Allá Ahí la podemos apreciar Parece que luego hacen el recorrido Hasta este punto a pie Y de aquí ya se sube Vamos a ver si no la sube antes De que lleguen a este punto Y podamos platicar con ellas aquí abajo En este set Que avanza el saldito Así que agradecemos también A nuestros amigos de Policía Real También saludos a los amigos de Policía Real Que han estado pues siempre al pendiente De la circulación Y de todo el descuento Se vienen tomando fotos Se vienen tomando fotos Con la ciudadanía Con los amigos, con la familia Vienen las princesas Hay un pasodero real Bailando también con toda la gente Vemos su bañal pasodero real Vienen bailando con toda la gente Vienen poniéndole la piel Efectivamente Lo que tenemos del ambiente Eresa Feria de la Piña Loma Bonita Loma Bonita Este es el segundo Los segundos de los minutos de los minutos de los minutos de la gente Dejar a los mariboritos y compartan Son los amigos de José Azul de Veracruz Y España Vicente Veracruz Que estamos completamente En vivo A través del canal 32 En la la Vicente A través del canal 21 En José Azul de Veracruz Y Loma Bonita Acá estamos La unión de comunicadores Transmitiendo este segundo De los minutos Ya nos están subiendo Ya están subiendo Precisamente Los rayos Es lo que les decía Que caminaban Hasta esa parte Y ya nos están subiendo Ahí podemos ver Las imágenes Nos están subiendo Hasta el carro Alegónico Para que ya Este recorrido De aquí Hasta los terrenos De la feria Lo hagan Precisamente Arriba Arriba De los carros No se van a disfrutar Te van a tener caminando Pero yo creo que Ya hace un ratito Que le di a su nuevo Ya la Se va a decir A ver que me voy a A ver que me voy a A ver Y no está tan cansada Para allá Ya y optimizarnos A optimizar De ahí Vuelos También En este segundo Pacio A ver Agradecer A todos Los patrocinadores Que siempre Están apoyando Precisamente Las En las instituciones Que tenemos Agradecemos Al doctor Carlos Enrico Flores Vargas Al doctor Julio Villalobos José Al doctor Iván Bacuz Barrera También Muchas gracias Por su patrocinio Y agradecemos A toda la gente Que está En esta Vida Y se Se pierda Que también Está Respejando Es que Nos está En el cine Gracias A ver A mis amigos De productos De belleza Y Saludos Estamos Aquí ahorita Dejándolo Un poquito Despacio Muchas gracias Por permitirnos Nos puede ocupar Un poquito De entregar su banqueta Gracias Por un De belleza Y Y su querida Lelio El 19 de septiembre En el centro De Lelio Bolivia Oaxaca Queridos Sufre usted De varices Picazón Ardor Dolor O cansancio En las piernas Doctor Carlos Flores Vargas Diplomado En flebología Recupera La salud De tus piernas Tratándolas De manera Efectiva Con escleroterapia Acude A una consulta De valoración Sin costo Le atiende En la calle Hidalgo Número 4 En Loma Bonita Oaxaca Cirugía General Papa Nicolao Colposcopía Ginecología Control De embarazo Ultrasonido En tercera Dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos De ortodoncia Cirugías Endodoncias Prótesis Estéticas Resinas Limpieza Con ultrasonido Diagnóstico Con cámara Intraoral Odontología Integral Estamos en calle Coahuila Número 9 En el centro De Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez Unidad Médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José Porque tu salud Es primero Te ofrecemos Ginecología Cirugía General Geriatría Medicina del niño Y del adulto Medicina interna Traumatología Medicina familiar Electrocardiogramas Psicología Con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz Con diplomado En tanatología pediátrica Te atendemos en la avenida Puebla Número 34 En Loma Bonita Oaxaca Citas al 281 87 241 53 Urgencias Médicas Las 24 horas Unidad Médica San Ángel Del doctor Julio Villalobos José Si tu vecino te propone Robar un banco Un auto O una casa Sería su cómplice Entonces ¿Por qué aceptarías Usar cable clandestino? No te comprometas Robar cable Es un delito La señal clandestina Se ve mal Pero tú como papá Te ves mucho peor No te comprometas 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 Por allá estamos, por allá de las princesas, por allá de la presencia social. Fernanda, saludos para acá de este lado, Fernanda. Por allá de la princesa también. Saludos, hermosa. Saludos, hermosa. Saludos, hermosa. Nosotros continuamos, continuamos. Saluditos a toda esa gente bonita que nos acompaña el día de hoy. Saluditos a toda esa gente bonita que nos acompaña el día de hoy. Saludos, hermosa. Saludos, hermosa. Saludos, hermosa. Saludos a la Organización Barajas de Arturo Domínguez, Barajas, saludos, Organización Barajas de Arturo Domínguez, saluditos, saluditos, saludos, 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 salud que es muy grande también es un cocheco que también es un rojo alumno de la campina que es para la marana también por publicidad estos niños que han estado formando en esta casa de este día y vamos a tomar la estructura de formación tenemos datos de que la cultura se está produciendo desde el niño así que en la bolita y 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 robar señal de cable tiene consecuencias y 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 Gracias. Así es, vamos. Porque tu salud es primero. En Unidad Médica San Ángel, Farmacia, las 24 horas. Farmasalud, con un extenso surtido en medicamentos de patente, genéricos y similares, sueros, antibióticos y muchos más. Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34, en Unidad Médica San Ángel, en Loma Bonita, Huacaca. Farmacia, las 24 horas. Farmasalud. Consultorio Vázquez, doctor Iván Vázquez Barrera, doctor Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita, consultorio dental Vázquez. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología. Recupera la salud de tus piernas, tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4, en Loma Bonita, Huacaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. ¿Quieres velocidad? En TV Cable de Loma Bonita, te ofrecemos internet de alta velocidad. La mejor conexión a internet, con fibra óptica de hasta 20 megas. 20 megas. 20 megas de velocidad para tu hogar o tu oficina. Con el internet de alta velocidad, podrás hacer tus tareas, ver películas o series y conectar todos tus dispositivos. Contrata en nuestras oficinas, en calle Morelos, a unos pasos de la terminal del AU. Para mayores informes, llama al 281-87-221-55. Internet de alta velocidad de hasta 20 megas. TV Cable de Loma Bonita. TV Cable de Loma Bonita. Son sean todos bienvenidos a esta bonita función de lucha libre. Mi nombre es Carmán y Alvarado. Y vamos a dar inicio como ustedes se lo merece. Y comienzo por los de este lado. ¿Están listos? Más o menos, los de este lado, ¿están listos? Los de este lado, ¿están listos? Los de aquí enfrente, ¿están listos? Y todos los de esta bonita, ¿están listos? No los hago esperar más. Nosotros, comenzamos. Denle la bienvenida a las Saicolocas, que hoy nos acompañan como bellas cercanes. ¡Fuerte el aplauso para las Saicolocas, que hoy nos acompañan como bellas cercanes! ¡Fuerte el aplauso para las Saicolocas! ¡Fuerte el aplauso para las Saicolocas! Vamos, recibe Loma Bonita y toda la Bola de Mandilones a las Saicolocas. ¡Fuerte el aplauso para las Saicolocas! A ver si es cierto que llegando a su casa siguen aplaudiendo y chiflando. Bola de Mandilones, se las presento. No, señoras y señores, no es Novia Negra. Es su hermana gemela. con ustedes la Psycholoca Lita y nos acompaña la bella reina diosa de la lucha libre, la Psycholoca Erika Canseco y ahora si señoras y señores, no los hago esperar más, vamonos con nuestra primera lucha en relevos australianos 3 contra 3 así que DJ presentamos al bando de los rudos así aparece en esta noche esta triada del terror que viene dispuestos a acabar con sus oponentes reciba al lado oscuro los más rudos presentes ellos son Rey Cobra Musical Segundo y Maravilla Oriza Peña fuerte el aplauso para los técnicos así arriban a este cuadrilátero dispuestos a robarse el corazón de cada uno de ustedes y salir victorioso ellos son el faraón Ángel Serrano ya completando la tercia Black Black a la pinta una sola caída y sin límite de tiempo lucha a una caída por el bando de los rudos ellos son Rey Cobra Acompañado de Musical Segundo y para completar la tercia el orgullo de su tierra Maravilla Oriza Peña En la esquina contraria representando al bando de los científicos ellos son Black Maravilla El rey de todos los egipcios el faraón y el técnico que brilla con luz propia Ángel Serrano Su atención por favor Loma Bonita pido que reciban como se merece a la máxima autoridad del 6x6 el referee de este encuentro El Impostor Dije que lo reciban como se merece él es la máxima autoridad y merece respeto Impostor la gente te saluda Y además le va a la América Vámonos con la primera primera y única caída Y arriba los Mabonitas ¡Arriba! Paro, 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 paro. 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 Paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Paro, paro, paro. Paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Paro, paro, paro. Paro, paro, paro. Porque tu salud es primero. Unidad Médica San Ángel, UNSA. Te atiende en la calle Puebla número 34 en Loma Bonita, Oaxaca. Ahora te ofrece consultas con el neurocirujano Dr. Sergio Ramírez Aragón. Porque tu salud es primero. Unidad Médica San Ángel, UNSA. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿serías su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El hombre que no le teme a nada ni a nadie. Él es una pequeña gran estrella del bando de los rudos, representando al rey del martinete. El rudo de cinco estrellas, Mini Abismo Negro. Y le va a la América. Loma Bonita, hasta este lugar llega. Esta joven promesa, hecha realidad. El niño maravilla, el que no le teme a nada. Se habla de tú por tú con los aires. Amo y señor de las cuerdas, como usted lo ve en televisión, Aparece, Mini Bikingo. ¡Venga, los aplausos! ¡Eh! 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 Y aparece, el consentido, el bien recibido, carismático, el auténtico y original. Reciba a la... Parquita. ¡Eh! 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 ¡Arriba los rudos! A ver, venga la parquita Juárez, El Paso, Texas Y todo el estado que él quiera Porque él es un chingón Con ustedes, el rudo Mini De los Vipers Aquí está Americanista de corazón Mini Abismo Negro Y yo En realidad El rey de los mini celos Y mini aires Mini Vikingo Acompañado Del carismático El único El sensacional El ídolo de todos los niños La Porquita Referee Para este encuentro Pónganse de pie Porque es la máxima autoridad Del 6x6 El impostor Vámonos con la primera Y única caída Primera Todos juntos Un minular Todos juntos Ehhhh ¡Juntos! ¡Juntos! No me cuento porque soy de los más bonitos que nosotros ¡Juntos! 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 con la rodilla para atrás, cabrón. ¡Achinar a su madre! ¡Achinar a su madre! ¡Vola de Chocos! ¡Que guarden un garro! ¡Vola de Chocos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wheres al canal! ¡No, ii! ¡Donos estamos detenidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me pican el culo! ¡Eso es mi culo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, la chikara se mueve! ¡Arriba las chivas! ¡Tiene más cuerpo en Chineladilla! ¡Tiene más cuerpo en Chineladilla! ¡Déjalo cabrón! ¡Aguérrate lo que te gusta perro! ¡Esa es la llave que le gusta hacer a raya a sus amigos siempre! ¡Arriba! ¡Defiéndete! 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 ¡Y el que sigue! ¡Achigar a su madre! ¡Otrabe! ¡Defiéndete! 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 ¡Eh, Sapo! ¡Defiéndete! ¡Vamos a la parquita! ¡Y arrómpale su madre a Rafael y al rey! Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José, porque tu salud es primero. Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto, medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología, con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica. Te atendemos en la Avenida Puebla, número 34, en Loma Bonita, Oaxaca. Citas al 281-87-241-53. Urgencias Médicas, las 24 horas. Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José. Consultorio Vázquez, doctor Iván Vázquez Barrera, doctor Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila, número 9, en el centro de Loma Bonita, consultorio dental Vázquez. ¿Sufre usted de várices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología. Recupera la salud de tus piernas, tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo, número 4, en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Robar señal de cable tiene consecuencias. Marx y LGBTQIMP. Tenemos que pisar el futuro. Hormen, que te equivoques y le pegas al rojo. Créguns, maestro. Excelente, maestro. Voz, muestra, muestra. No le pegas se�a, muestra. ¡Ai, pachorra! ¡Choco! 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 ¡Todo! 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 Todos juntos. ¡Y! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dale! 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 ¡Dale a la gloria! ¡Dulo! 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 ¡Vamos! ¡Apaucho, pate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Ese tipo era duro, no! ¡Alima! Otro, 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 otro. ¡La perquita eres grande! ¡Grande pertenezca! ¡Felicito! ¡La autoridad no puede pegar! ¡Choc! ¡Baja la máquina! ¡Buenos! 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 ¡Muy bien, Peanut! ¡Buenos! El otro ya! ¡Otro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pachotos me gustaban! ¡Por él en América! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cállate que no se puede hoy! ¡Hoy no se puede! ¡Hoy no se puede! ¡No me te olvidaré! ¿Sufre usted de várices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en Flebología Recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia Acude a una consulta de valoración sin costo Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión Doctor Carlos Flores Vargas Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido Diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral Estamos en calle Coahuila número 9 en el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez Unidad Médica San Ángel Ahora te ofrece urología con el doctor Raúl Rodríguez Balmori Cirugía, recepción trasurental prostática Ten la certeza de contar con el mejor equipo médico Un servicio más que te ofrece Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José No arriesgue su vida ni su situación legal para disfrutar de la mejor televisión Contrate TV Cable, llámanos al 281-87-221-55 en Loma Bonita, Oaxaca TV Cable de Loma Bonita ¡Cable de Loma Bonita! ¡Cable de Loma Bonita! ¡Mario! ¡Mario! ¡Fuera Mayente! ¡Fuera Nero! El fanto de los rudos Pudu Max Rocky Casas Y el dueño de las quincenas del Réferi Bu Gambini No los escucho Señoras y señores Les recordamos que tenemos a la venta Los productos oficiales Y la foto del recuerdo con Psycho Clown A ver señoras y señores ¿Qué opina el público? ¿Esta lucha fue robada? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué opina el público? ¿Fue robada así o no? ¡Sí! ¡Es que todo roba! ¡Cállense! ¡Ey! ¡Buenas noches Oaxaca! ¡Buenas noches! 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 Y la otra, sí te acepto la revancha, pero que la gente sepa que los rudos ganamos, porque todos los jodidos de hasta allá atrás que no pagaron boleto, no alcanzaron a ver quién ganó. ¡Ganamos los rudos! Y sí, sí te acepto una revancha, pero que todos los de allá arriba compren boleto de aquí abajo, pinches jodidos. A ver, Bugambilia, para empezar, a nuestra gente la respetas, porque gracias a ellos tu familia va a tragar carne, cabrón. ¡Y tú, pelo de muñeca barata! ¡La gente aquí vino a apoyar a los brazos! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores, para los integrantes de la Dinastía Alvarado! Y porque ustedes lo están pidiendo, noticia de última hora, el próximo mes de septiembre, tendremos la revancha aquí en Psycho Producciones, cortesía del psicópata del ring. Y ahora sí, despidamos a los integrantes de la Dinastía Alvarado, brazo duro junior, brazo celestial y brazo cibernético junior. ¡La rompecorazones! ¡La tóxica que muchos desean, pero pocos podemos tener! ¡La reina del escándalo, la piedra! ¡La reina del escándalo, la piedra! ¡La reina del escándalo, la piedra! Que tiene más de 1.90 de calidad luchística. Integrante de una de las facciones más importantes a nivel mundial. Como toda una potencia. Así aparece el grande Morder Morder. Morder Morder. Morder Morder Morder. Como toda una realidad de la lucha libre. Reciban a la internacional. Lady. Lady. Soni. 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 Ares, acompañado de la tóxica mayor, la heredera del escándalo, la mujer que muchos desean, ella es, no, yo no, la hiedra, en la esquina de los consentidos, el gigante de la lucha libre, con más de 1.90 de carisma y calidad luchística, Morder, 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 Morder. Ares, acompañada de la princesa tibetana, la reina del bando técnico, la consentida de la afición, Lady, Lady Shani. ¡Réferi para este encuentro, la máxima autoridad del 6x6, el hombre que pone orden, el impostor, apláudale, es el mejor referi del mundo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Primera, primera y única caída. ¡Sani! 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 ¡Réferi la incha reglas! que se escuche técnicos 5, 6, 7, 8, 9, 10 Otra 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 Rompele su madre Que hagan un abrazo Rompele su madre 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 ¡Otra! 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 ¡Técnico! ¡Niño Burguesa! ¡Y totalmente payaso! ¡Syco! ¡Solamente! En nombre de Psycho Producciones Queremos darles gracias Por estar presentes El día de hoy Regresamos muy pronto Porque Loma Bonita Es una ciudad Que nos interesa Psycho Producciones conquistando Psycho Producciones Queremos darles las gracias Que Dios lo bendiga Que tenga bonito regreso a casa Mi nombre es Carmania